Vamos a iniciar con hechos de violencia. El conductor de un microbus fue asesinado en la carretera antigua Zacatecoluca en la entrada al cantón El Carmen del municipio de Santo Tomás. La policía presume que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Jorge Tríos nos acompaña aquí en los estudios y nos detalla. Buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. Cuéntanos. Hola, muy buenas tardes compañeros. Así es, como ustedes lo decían, pues un motorista de un microbus particular pero que realizaba viajes justamente en esa zona del cantón El Carmen hacia la calle antigua Zacatecoluca fue asesinado por dos personas que viajaban en una motocicleta. Se desconoce si son pandilleros, aunque en esa zona se sabe que operan algunos grupos delincuenciales. Pero por supuesto veamos la nota que les hemos preparado. Carlos Martínez, propietario de este microbus particular, fue asesinado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Sí, se dieron a la fuga buscando el interior de Santo Tomás, por decirlo, San Salvador. Martínez realizaba viajes del cantón El Carmen hasta la carretera antigua Zacatecoluca y era muy conocido en la zona. Dicen que era el único microbus que trabajaba en esta zona, ayudándole a la gente a sacarla de ahí adentro, al palestero. Aquí no me lo dejaba, ahí me da vuelta y 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 me da vuelta. ¿A eso se dedicaba él? Sí, solo eso, sí. ¿Todas las mañanas? Todas las mañanas. ¿Y traía lleno el microbus ya a esta hora? Sí, sí, el traía lleno. En el ataque también resultó herido un pasajero, que fue trasladado a un centro asistencial. Y un pasajero, porque al parecer era pasajero que estaba bajando el vehículo. Él está en el hospital y general, ya está trasladado y el microbus que quedó con el motor encendido en ese lugar. Por la forma en cómo sucedió el hecho, la policía presume que se trata de sicarios contratados para cometer el crimen, aunque se desconocen los motivos. Algunas veces represalias, otras veces porque son mandados a asesinar como sicarios, porque la mayoría de sicarios así actúan. Digamos, tal vez no los que mataron, tal vez no tienen nada que ver, pero son pagados. También se dijo que en la zona opera una pandilla que extorsiona los negocios. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos. Bueno, aunque no hay una hipótesis clara, si la policía nos dijo que esta persona era la única que realizaba este tipo de viaje, pues su asesinato podría estar justamente vinculado a ese hecho. Aunque como vieron en la nota, también dicen que podría tratarse de sicarios, y eso indica que hay algún problema personal o alguna rencía, y estas personas iban justamente a quitarle la vida a esta persona.